Música Sé que no remedia nada, que regresé Sé que me olvidaste, sé que no piensas más en mí Sé que fue ella mía, acabar con nuestro amor No me importó hacer llorar a tu corazón Y hoy esta soledad, me está cobrando un alto precio por mi error Por lastimarte, por destrozar tu ilusión Sé que es demasiado tarde, que ya me olvidaste Que tu amor se me ha ido, que yo fui el culpable Sé que olvidaste mi nombre, y prohibiste al recuerdo Recordar que me amaste, que me has dado por muerto Y sigo vivo, aferrándome al pasado No puedo seguir así Solo necesito, escuchar de ti el perdón Para poder morir Y hoy esta soledad Me está cobrando un alto precio por mi error Por lastimarte, por destrozar tu ilusión Sé que es demasiado tarde, que ya me olvidaste Que tu amor se me ha ido, que yo fui el culpable Sé que olvidaste mi nombre, y prohibiste al recuerdo Recordar que me amaste, ya me has dado por muerto Y sigo vivo, y sigo vivo Y sigo vivo, aferrándome al pasado No puedo seguir así Solo necesito, escuchar de ti el perdón Para poder morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!